Desde el Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio, a través de los distintos programas y estrategias que impactan el incremento de la productividad, dieron a conocer los avances en los diferentes rubros, así como la agregación de valor y el procesamiento de plátano y banano a nivel nacional, quien según el reporte muestra un buen avance de 39.200 manzanas sembradas, 9% superior al ciclo anterior. De esta área total se están cosechando 25.000 manzanas con una producción de 992 millones de unidades de plátano. En el primer semestre del año 2022, la Producción Nacional de Banano registra una producción de 2.6 millones de cajas de 42 libras, mostrando un comportamiento similar a igual periodo del año anterior. También ha venido desarrollando políticas y programas que promueven la incorporación de tecnologías para el mejoramiento genético del ato porcino, alternativas de alimentación y manejo sanitario, productivo y reproductivo del ato, impactando en los resultados de la producción pecuaria del país. La producción nacional de carne porcina en el primer semestre del año 2022 mostró un crecimiento del 2%, en comparación a igual periodo del año anterior, con 15.1 millones de libras producidas. Este crecimiento en la producción de carne porcina es impulsado principalmente por la pequeña y mediana producción, la cual representa el 68% de la producción nacional. A nivel nacional se registran 134.000 fincas productoras de cerdo, con un ato de 507.000 cabezas, 3.5% superior al año pasado. El 63% del inventario corresponde a cerdos menores de seis meses, garantizando la disponibilidad de animales para la pequeña y mediana producción. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Noticias 12, Gabriela Solórzano.